La tarde se va despacio Sobre los cerros azules Y en sangre toro se muere El horizonte de octubre Y en sangre toro se muere mi Tucumán El horizonte de octubre Ingreso, no sé qué busco Si ya no está lo que tuve Coplas, guitarras y amigos Por la quebrada de lules Coplas, guitarras y amigos mi Tucumán Por la quebrada de lules Algo pasó que me fui Debe partir del que dude Una ansia de andar caminos Quise quedarme y no pude Pero me lleve muy dentro mi Tucumán Aquella tarde de octubre Bailando, dice su sombra Y por qué no la retuve Zambas y adiós Zambas y adiós Dejaron mi Tucumán Llanto en sus ojos azules Los nombres de los que quise Con el tiempo se muere Con el tiempo se diluyen Vuelvo porque Sin amigos no hay alegría que dure Vuelvo porque no hay alegría que dure Vuelvo porque sin amigos Ni Tucumán no hay alegría que dure Algo pasó que me fui Debe partir del que dude Una ansia de andar caminos Quise quedarme y no pude Pero me lleve muy dentro mi Tucumán Aquella tarde de octubre ¡Gracias! Gracias por ver el video.